Cada día que amanece Cada día que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero al que de adorarte de que a mí te desviento El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras me tengo cerca Quiero tenerte en mis brazos como cuando eras Me quedas Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta Quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Amén ¡Gracias! Add la vida